hola a todos chavales que tal estáis estamos aquí un nuevo vídeo en vuestro canal DokiJun bueno me acabo de dar cuenta que el último vídeo que acabo de subir ahora mismo está dado del revés así que me he puesto ahora mismo antes de seguir limpiando a hacer este lo siento mucho ese vídeo lo acabo de subir así que me pongo a hacer este y le subiré mañana así que nada pues como os decía que la bicha todavía no me ha parido vale ahí ya veis que tiene el rabito muy pelado bastante pérdida de pelo y bueno y aquí está realizando el nido que como veis no sé si podría apreciar tener pelos de ella bastante pelitos y estáis haciendo como una especie de cama para en cuanto para tener las críes ahí calentitas y darle el máximo calor darle la leche y bueno esperemos cómo va evolucionando porque muchas bichas lo que hacen es matar a sus crías se las comen cuando nacen pero bueno esperemos que esto no sea así ya la bicha se ha salido de cuentas tiene que haber nacido hace un par de días o así más o menos según tengo apuntado en el calendario y miras cómo está está enormemente gorda mira la panza que tiene no quiero tocarla mucho no se debería de tocar pero bueno esta es una broma primeriza veremos a ver qué es lo que lo que ocurre como decía no quiero tocarla mucho vale aquí está la otra que es más tiene más mala leche vale está de aquí que como veis también está empezando a tirar el pelo y se lleva unos 10 días de diferencia respecto a la otra ésta tiene menos tripa se la empieza a notar la pancilla pero bueno tiene unos 10 días de ventaja respecto a la otra y también está empezando a tirar pelo y está empezando a hacer el nido vale y lo que os decía ayer bueno es un pequeño resumen del vídeo que he hecho hace un ratito y como os decía os voy a enseñar para qué son esas chapitas que me he fabricado ahí y bueno para que sepáis las bichas sobre todo las primerizas cuando paren son muy nerviosas lo primero que pueden hacer es comerse algunos bebés directamente pasan a comérselos y luego otra cosa que suelen hacer es empezar a comérselos un día uno a dos días otro sabes entonces el tema de manusearlo nosotros las crías a que tener mucho cuidado yo lo que voy a hacer entonces es me he fabricado estas chapitas que aquí en el nido no sé si lo podéis apreciar en ese poquito de aquí pues yo lo que voy a hacer es imaginaos que aquí está la bicha con sus bichos lo que haré es meter esta rendija por aquí la bajaré ahí vale me viene perfecta y procedería a la limpieza que es lo que haré ahora a continuación pero ya sin grabar vale meteré aquí la rendija vale levantar esto para arriba atrás y comenzaré a realizar la limpieza para que la bicha no coja esa manía y empiece a matar a la bicha de hecho voy a limpiarlo hoy y ya no lo limpiaré por lo menos hasta que haya parido y haya pasado una semana vale pues esas son las chapitas que os dije antes que os iba a enseñar en el próximo vídeo vale así que nada si tenéis alguna dudilla de este porque he visto un comentario que me habéis explicado que como había realizado el sistema de agua automático vale como podéis apreciar es un mecanismo bastante sencillo como podéis apreciar vale pero si queréis en algún vídeo lo muestro con más detalle con medidas medidas de las de las piezas y demás y ya os explicaré porque tiene esa caída está como veis está desnivelada la grafa pero eso tiene un porqué vale así que eso si veo que os gusta que tengo comentarios y demás yo lo que queráis lo vais diciendo en comentarios que yo en próximos vídeos os lo iré diciendo vale bueno esta chapita ya habéis visto la función luego lo siguiente que quiero hablar más en profundidad con vosotros en otro vídeo es el tema de la alimentación vale yo no quiero hacer marcas ni quiero hacer spam ni hacer tonterías de esas porque a mí nadie me paga menos me va a pagar en mercadona vale yo voy a explicar el tema del pienso os voy a intentar poner un enlace para que veáis lo que dicen los veterinarios que tienen que llevar de composición el pienso de composición lo que os decía es esto de aquí mira yo cuando son pequeñitos les echo la misma marca que estáis viendo aquí que no quiero ni decirla pero en cachorros que es lo mismo vale pero en bolitas muy 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 chiquititas vale estas son un poquito más grandes os voy a enseñar mira como son pero ahora mismo lo voy a decir por encima como son las bolitas de piel se lo veis y esta es la medida que he hecho yo a mis hurones también tampoco que hace publicidad vale pues no quiero mencionarlo que si no los de youtube me quitan el vídeo bueno esto lo guardo por aquí pues eso para el siguiente vídeo si queréis que hable del tema de la alimentación de los hurones sobre todo ahora que están en temas de cría os hablaré no voy a hablar solamente de esto vale no voy a hablar solamente del pienso de que le doy a mis hurones os voy a hablar de de todo no solamente del pienso porque mis hurones no solamente como el pienso vale yo les he hecho algunos aportes a la semana para no que sólo sea pienso vale así que nada chavales esto es todo por hoy vale recordar para qué sirven las teorías esas pues se las veis en el más vídeo vale el del nivel de ahí os lo diré en el próximo vídeo que este se me está haciendo un poquillo más largo que lo habitual y no quiero aburrirlo vale y también hablaremos sobre el pienso quiero hablar sobre el pienso lo más pronto posible para que veáis como alimento a mis hurones vale y si queréis un día os enseño a pegar a ver cómo pego un limpión y desinfecto todo esto que también podremos hablar del tema de limpieza de los hurones luego también podemos hablar de cómo es para citarlos internamente externamente y demás vale así que nada chavales esto es otro vídeo de muchos vídeos que me gustaría de hacer más así que nada apoyarle darle al like como estés haciendo compartir y os leo a todos vale os repito os leo a todos así que nada chavales nos vemos en el siguiente hasta otra